Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Estoy en este cierre del 2023 en este programa de Darío Medios Internacional que les he presentado durante varios meses desde mi liberación en febrero de este año. Empecé a hacer este espacio y estoy cerrando el año y les ofrezco las 10 noticias del deporte en Nicaragua que más seguimiento le dimos, las más importantes, las que de alguna manera marcaron este año deportivo en nuestro país. Voy a arrancar en el mes de octubre. Los tantos se proclamaron campeones del Pomares al ganarle por barrida la final al Esteli. Fue la octava coronación del equipo del ejército sandinista, un equipo que está forrado en billetes. Omar Mendoza fue declarado el MVP, el más valioso de la final. Y los tantos lograron prevalecer en este torneo que se juega por varios meses ahí en el país. Esta es la noticia número 10 del país. Coloco como número 9 en enero la coronación de los indios del Boer en la final de la Liga Profesional de Béisbol, venciendo en seis partidos a los gigantes de Rivas en esa final. Se llevaron el título de la Liga Profesional de Béisbol poniendo fin de esta manera a una sequía de ocho años consecutivos en donde el Boer se iba con las manos vacías. Ahora sí lograron la coronación. Vamos a la noticia número 8. Este año fue terrible para el pitcher alevista de los Yankees, Jonathan Luiziga. Sufrió dos lesiones y le hicieron una operación que lo mantuvo fuera de circulación durante cuatro meses. Pero antes de que su temporada terminara de manera anticipada, por otra lesión, por otro problema en el brazo de lanzar, Luiziga logró una llamativa racha de relevos y partidos sin permitir imparables con los Yankees. No le hacían carreras y no le pegaban imparables. Aquello emocionó a todos sus seguidores. Al final, el brazo crujió otra vez y se acabó ese buen momento de Jonathan, que se alista desde ya para su último año con el equipo de los Yankees. Debe tener, tiene que tener buenos números para que el equipo lo vuelva a contratar. Nos vamos al lugar número 7 en este recuento de lo mejor del deporte en Nicaragua y es la presentación pinolera en el Clásico Mundial de Béisbol y allí el pitcher costeño Duque Heber logró lo que para muchos es el mejor scone de un lanzador en la historia en cuanto a selecciones nacionales. Heber ponchó a tres sólidos bateadores de República Dominicana. Juan Soto, que va a negociar un contrato superior a los 500 millones de dólares. Rafael Devers, un destacado honronero de Boston y Julio Rodríguez, que venía de ser el novato del año. A los tres los ponchó en una espectacular demostración que provocó la mirada de los escados del béisbol de grandes ligas. Luego firmó con el equipo de los Tigres de Detroit, en donde está en ligas menores. Nos vamos al puesto número 6 y aquí sí tiene que ver ya con el registro de toda la presentación de Nicaragua en ese Clásico Mundial de Béisbol. Nicaragua enfrentó a equipos cargados de peloteros superestrellas. No se ganó ni un juego, pero se pelearon todos. La actuación fue decente. La selección pinolera se bajó ante República Dominicana, que tenía Juan Soto y el resto de estrellas. Puerto Rico, que contaba también con sus jugadores que son peloteros de gran nivel en grandes ligas. Y se enfrentó también a Venezuela, que tenía Altuve, a Miguel Cabrera, entre otros. Y el juego ante Israel, que se tenía que ganar, se perdió por un lamentable relevo de Jonathan Loaiziga. Hubo partidos en el estadio Los Marlins, en donde se registró una asistencia superior a los 10.000 fanáticos nicaragüenses. Y por ello, Nicaragua ha sido invitada para participar el próximo año en la Serie del Caribe. Así que se disfrutó de buen béisbol con la presentación de Nicaragua y los aficionados nicaragüenses vinieron y respaldaron al equipo nacional. Nos vamos al lugar número 5. Entre los hechos más sobresalientes está el pitcher Carlos Rodríguez, que brilló con luz propia en las categorías AA y AAA. Fue declarado el pitcher de su organización en ligas menores por segundo año consecutivo y quedó a las puertas de subir a las grandes ligas con los cerveceros de Milwaukee. Es una gran oportunidad, una gran opción de tener a única en las mayores el próximo año. Es Rodríguez el que está ahí a la orilla con los cerveceros. En el puesto número 4 de las noticias más relevantes del deporte en Nicaragua, tenemos que colocar al taekwondista Elian Ortega, que en la especialidad de Ponsai ganó dos medallas de plata en los Juegos Panamericanos celebrados en Chile. Una de ellas fue mixta. Si no ha sido por Elian, Nicaragua regresa con las manos vacías de estos Juegos. Antes de Chile había cosechado una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en El Salvador y terminó el 2023 ranqueado mundial número uno en el puesto número uno en su especialidad en el taekwondo. Nos dio grandes momentos. La verdad es que son tampoco las medallas de Nicaragua en eventos internacionales, logrando plata y oro, que lo que ha hecho Elian es fuera de serie. En el puesto número 3, coloco al jugador de baloncesto Norschach Omiere, que este año 2023 se elevó a unos niveles jamás sospechados. Fue genio y figura en la Universidad de Miami, llegando a disputar la final Ford, el evento universitario de baloncesto más importante del mundo. Y ese partido lo vio, lo tuvo una audiencia de 60 millones de televidentes. ¿Qué tal? Norschach, jugador fino y potente, mediático y carismático, logró una actuación que jamás creímos que podía hacerla un nicaragüense en el baloncesto universitario. Y está a la puerta de entrar al draft y tratar de convertirse en el primer Nika en la NBA. Eso jamás lo habíamos ni siquiera soñado. En el lugar número 2, coloco el asombroso fanatismo que despertó la selección nacional de fútbol. Se hicieron partidos con casi 20 mil aficionados nicaragüenses en las gradas. Se jugó con lleno a su totalidad en el estadio de fútbol que queda en los terrenos de la UNAM. Incluso hubo llenos ante rivales desconocidos como fue Barbados. Esto es parte de la fiebre que en este momento el interés que está despertando el fútbol y la selección pinolera. Nicaragua terminó invicta el torneo de Liga B de la UNCAF, a donde fueron a parar por un error garrafal de la FENIFUT, la Federación de Fútbol de Nicaragua, que violó la regla de naturalizados y que provocó el descenso de Liga A a Liga B de la selección y la expulsión de Copa Oro. Nicaragua perdió de estar en ese torneo por culpa de los federados. Y como momento número uno, hecho relevante, número uno más destacado en el deporte nicaragüense este año, sin duda hay que colocar la actuación fenomenal fuera de serie del Real Estelí en la Copa Centroamericana de Fútbol. Este equipo se convirtió en el primer club en toda la historia del fútbol de Nicaragua en jugar una final internacional. Tras dejar en el camino a todos los campeones del área, perdió la final de la Copa Centroamericana ante la Liga Deportiva Alajuelense. Pero el Estelí ganó respeto en el área y recibió incontables elogios. Por meses fue la noticia más importante del deporte pinolero. Hizo vibrar y soñar a sus jugadores. El Estelí está en la cima de los hechos sobresalientes alcanzados por el deporte nicaragüense este año. Fue un año de algunos logros, de algunos fracasos. Por ejemplo, el hecho de que Erasmo Ramírez no pudo brillar en grandes ligas y quedó casi fuera del circuito de las grandes ligas. Román El Chocolate González no peleó. Una nota negra es esta de que un año sin pelear El Chocolate en el boxeo no tuvimos nada relevante. La verdad es que aquí está resumido lo mejor del deporte este año 2023. Así culminó este programa en este último día del año. Esperando que ustedes me acompañen el próximo en este 2023 con más noticias en este programa en Darío Medios Internacional. Por mi parte, que tengan un próximo año en bendiciones. Yo soy Miguel Mendoza. Tenle like, coméntenlo y compartan este programa allá en sus redes sociales. Mil gracias. 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 Gracias.